Dice que va a un cuadrado Vale Voy a coger esto La forma de rectángulo Pulso control Lo dejo pulsado y arrastro A ver, más o menos así Si no, luego lo podemos cambiar Así que tampoco Ya está hecho Lo veo un poco grueso Le voy a poner menos Le voy a poner 0,5 Ahora me gusta más Todavía no Todavía no lo hace Y ahora lo que quiere hacer Es redondearlo Vale, para que quede como está aquí Dice que le dé Para ello forma Y en forma Fíjate que te salen 4 nodos Si coges uno y lo tiras Lo redondeas ¡Qué chulo! ¡Mola! Luego lo haremos más grande Para el cuadro interior Esto ya está hecho Le doy a copiar Y a pegar Y me lo pones justo encima del otro Ahora tengo un rectángulo Y otro encima Y ahora para cambiarle el tamaño Lo que tienes que hacer Pulsar mayúsculas Y tirar Y cuando pulsa mayúsculas Me lo modifica El tamaño con respecto al centro Edición, copia, edición, pega O de ahí De la barra de herramientas Da igual ¡Ah! Y ahora no puedo cortar esto ¡Ah! Más o menos Podemos dejarlo Por ahí ¡Hala! Y le dice que lo rellene de rojo De fuera Lo selecciono de fuera Y le doy aquí a rojo Aquí a la derecha Tengo todos los Estos son los colores Dice que en ansura de contorno Escribe a 2,5 2,5 Muy gordo, ¿no? Una locura, anda más Yo voy a dejar como está Y en el cuadro interior Hago clic Dice que el color de relleno Tiene que ser Color de relleno Sólido Negro, no RGB 229 255 229 Uy ¿Cómo? Bueno, si ya leí ese color Yo piense yo para decina Muy bien A ver, dale A ver si yo lo estoy flipando No, no Ahora para girarlo Aquí tiene que seleccionar los dos Estoy haciendo relleno sin querer Hostia, al final No se ha quedado el color Muy mal Ese que tengo es seleccionar los dos Organizar, agrupar O sea, objeto, agrupar Agrupar objeto Y aún me dice que lo giro 45 Yo lo giro 45 Ala, qué bonito Y aún me dice que lo coloque ¿Cuándo lo coloco? ¿Cuándo lo coloco? Uf No me queda nada chulo No me gusta Bueno, si me gusta Claro Tienen que estar los circulitos Así que lo que vamos a hacer es mover los circulitos Nada Hacer mover los circulitos A mí el color de dentro no me mola Pero nada Pero nada, nada O sea, no Qué hortera eres Todo así Robo, tío Uf Yo qué sé Yo qué sé Están quedados medio bien Estas criaturillas Voy a borrar Y ahora me dice que tengo que abrir un archivo Para poner la taza de café Pero la taza de café no la tenemos ¿Qué hacemos? Habrá que buscar en internet O algo A ver Archivo importar Vamos a ver Porque puede ser casualmente Importar Que haya en la carpeta algo Pero que va No va a haber nada La carpeta es C Archivo de programa C Program Files Core Draw Core Core Draw Tutor Files Aquí no hay Tutor Fine Leche frita en vinagre No voy a otra versión Bueno Pues nada Ya que estamos Te voy a explicar la diferencia entre vector Y mapa de bi Un mapa de bi Es una imagen ¿Vale? Y vaca es un mapa de bi Cada punto Está definido con un color y punto Un vector Esto es dibujo vectorial Lo que estamos haciendo con cores Lo que define son Puntos, líneas y relleno ¿Vale? Entonces esto no es un mapa de bi Vamos a coger A ver si encontramos algún Algún dibujo vectorizado Cap of tea No Cap of coffee De plaza mayor A ver que busca Cap of coffee Vector drawing Download Vamos a ver Lo que aparece por aquí Mira Mira Cap of coffee Cap vector Yo le voy a dar esta Si se traga esta Pues esta vamos a meter Nada Que tiene copyright Voy a hacer que me meta En la vaca Que va Se la ha tragado Uh que bien Uh que bien Tiene varios formatos AI EPS Y JPG 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 Lo voy a tener que descomprimir ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no Darle a la foto Si guardas la imagen Estás guardando Un archivo de imagen Si le das a la derecha Y click here To free download Le da ahí Yo lo voy a extraer En el escritorio mismo Darla ahí Darla a mostrar En carpeta En carpeta No, está vacía La carpeta Esa chiquilla 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 Uy, no tengo que tener Yo cosas Descargar Ahí Ah, ahí está Darle al botón derecho Y dale Dale en Extraer Este es el fichero Y extraerlo en el escritorio mismo Porque si no Nos va a costar más buscarla Ahí Ahí le das Escritorio Y aceptar Y ahora yo lo que voy a hacer En el Corel Es intentar importarlo ¿Ves? Archivo Importar Me voy al escritorio Y a ver lo que puede importar Me tiene aquí el EPS El AI Y el JPG Esos son distintos formatos Voy a intentar importar el AI A ver si se lo traga Le hago clic Míralo Oh, que monstruos Tío Es que Oh, cuidado con los derechos de autor ¿Vale? No pone cualquier cosa No, no lo estamos poniendo aquí Porque estamos practicando ¿Vale? ¿Vale? Ay, qué bonito Igual no va a quedar Pero a mí me da igual Le voy a cambiar El color de línea El color de línea Le vamos a poner Rojo Le voy a dar con el botón derecho aquí Ahí se va a quedar Y lo que queda Lo vamos a hacer a pelo A ver si podemos hacer La curvita esa Sin mirar ni nada Yo voy a hacer un rectángulo Así más o menos Un poquito gordo Me ha salido Le voy a coger el nodo Y le voy a poner un poquito Curvaito Así Y cómo puedo girar yo esto Criature Cómo tiro yo de aquí Para girar esto Alguna herramienta Tiene que haber En efecto algo Tiene que haber Ajustar Ajustar No Silueta 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 Un gruña Distorsión A ver Distorsión Eh Distorsión No Pero a lo mejor Envoltura ¿Cómo voy yo de esto? ¿Cómo voy yo de esto? ¿Cómo voy yo de esto? Convertir a curva Convertir a curva Vale Vale Rege Gracias. Mira. Me dejo menota en un Torcoco, si te acuerdas. Allá por aquí. Y algo tiene que haber. Hab en forma de orla. Las orlas. No. Y en forma básica. No había. Tampoco. Forma de diagrama de flujo. ¿Cómo? Déjalo pulsado. Y ya te sale ahí. Que no, Quillo, que no. Hay de estos. Aquí. Si, pero las orlas no hay. Vamos a ponerle esta misma. Por poner algo. Relleno y lo voy a poner rojo. Y de esto le voy a poner. Mira que escribe un texto. Tipo de letra. Esta por ejemplo. Y va a hacer un texto artístico. Y yo. ¿Qué hace? Lo ha flipado, lo ha flipado Vamos a ver Claro es que tengo la forma de seleccionar Arial no aquí A ver esta, es esta mejor Y ahora le puedo yo dar esto Una forma ahí más chula O sea que yo puedo hacer una línea Ojo cuidado Voy a hacer una línea A ver si no, curvadita Y esto me está diciendo que si yo No, me dice que si yo le dio al texto Y hago clic encima de la línea Mira lo que me sale ¿Has visto el iconito este? Le doy Ah, hostia que chulo Ay, se me ha acabado Ay, ay, no pasa nada Pongo la letra un pelín más chica Veinte Veinte El tipo de letra no mola De Coffee Shop Le cambio el color Y ahora dice que para que la línea no se vea Tú le das a la línea Y le das aquí Vale, le he dado texto Esto es seleccionar texto o la línea ¿Y yo? ¿Y yo? Como está uno tan cerca de otro A veces que están agrupados No 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 Linea y con la derecha le tendrá que dar al empaque y se ponga al fin a ver si es eso que monstruo, no se ve más que yo bueno, no está igual pero tampoco queda muy feo del toro ya hemos aprendido dos o tres cosillas ya puedo decir que es a base logo bueno, no se ve más que yo bueno, no se ve más que yo